Hola amigos, el día de hoy haremos una riquísima ensalada fría de nopalitos, muy rica, espero y nos acompañe. Vamos a dorar nuestros nopalitos en el sartén con un poquito de aceite como lo hemos hecho en otros videos, solo ya cortados y bien lavados los ponemos en el sartén a cocer. Por otro lado vamos a picar tomate, cebolla, chile, morrón, aguacate. Vamos a picar primero nuestro chile serrano en el tamaño como a usted le guste. Picamos cebolla también, finalmente picada o al tamaño de su agrado. Esa ensalada va a ser fría, estamos cociendo los nopalitos pero los vamos a dejar enfriar para ponerlos en nuestra ensalada. La cantidad de cebolla también a su gusto. Partimos un limón. Nuestro aguacate, mire como la vez pasada lo comentaba, quitamos el pivotito del aguacate y ahí sabemos si está verde o si está ya maduro. Este está muy bonito el aguacate, mire. Vamos a por otro lado apartar nuestro chile serrano y la cebolla. El tomate también lo vamos a picar finamente picado. Le agregamos también el tomate con nuestra cebolla. Le agregamos un poco de cebolla en nuestro chile serrano. Mezclamos bien. Vamos a partir el aguacate en cuadritos. Yo lo hago de esta forma en mi mano, usted hágalo como pueda, como le guste. Vamos a poner un aguacate entero. Mezclamos mal. Mezclamos bien. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pondremos ahora el jugo de limón. Un limón completo. Vamos a poner un poco de sal y pimienta al gusto. Miren, un mango, vamos a pelarlo, lavarlo muy bien, pelarlo y vamos a cortarlo así en cuadritos también para agregarlo a nuestra ensalada. Vas a ver exquisito, se lo aseguro. Vamos a poner solo la mitad del mango. Mezclamos muy bien. Miren, ya tenemos nuestros nopalitos bien cocidos. Y están tibios todavía. Puede dejarlos enfriar completamente y llevarlos a la ensalada. O hacerlo como yo que está ahorita todavía tibio el nopalito. Y así lo vamos a llevar porque lo vamos ahorita a almorzar. Miren, aquí está. Vamos a mezclar nuestros nopalitos con todos los ingredientes que ya picamos. Ahí puede usted calcular la cantidad de nopalitos que usted quiera poner. Mezclamos muy bien. Y vemos si queremos más nopalitos o más mango. Le podemos agregar en este momento más o más sal, pimienta. Ahora, en este caso, agregamos todos los nopalitos. Incorporamos perfectamente bien todo. Miren, riquísimo. Ahora lo vamos a emplatar. Miren, riquísimo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Muy rica esta ensalada. Tenemos en el canal muchos más guisos y recetas con opalitos. Espero que nos visite y si le gustan nuestros videos suscríbase, regálenos un like, toque la campanita para nuevos videos y lo esperamos hasta la próxima. Saludos y buen día. Bye.